Estarás de acuerdo conmigo en que la seguridad para evitar que te roben tu cuenta de correo electrónico, tu cuenta de YouTube, de Instagram, Fortnite, Dropbox, Facebook, Twitter y demás redes y servicios es muy importante. Obtener tus credenciales de acceso en cuanto a nombre de usuario y contraseña a través de la ingeniería social, del FISIM y otros métodos es cada vez más fácil, te lo aseguro. Aquí arriba te dejo un vídeo donde te explico este tipo de ataques y cómo prevenirlos. Guárdatelo para verlo después de este vídeo. Es por todas estas inseguridades que es necesario o mejor dicho obligatorio meter en la ecuación sistemas adicionales de autenticación, aparte de tu nombre de usuario y contraseña. Mi nombre es Alberto López y te voy a transmitir de manera muy sencilla cómo puedes fortalecer los accesos a tus servicios y cómo funciona esta tecnología y sus variantes. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. ¡Al lío! Hoy vengo a hablarte de MFA o en castellano AMF. ¿Te has quedado igual? Vamos a ver, estas siglas corresponden a la autenticación por múltiples factores. También se le conoce como defensa por capas, para complicar los hackeos de los accesos a unos y otros servicios. Y ahora, si quieres, olvídate de las siglas porque el concepto, que es lo más importante, es súper sencillo y muy importante y valioso. El concepto de hoy trata de cómo se autoriza el acceso a unos y otros sistemas, servicios, dispositivos, a bases de datos, al sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac OS, etc. Tanto si están unos y otros servicios y sistemas en Internet, en el Cloud, como si están en tu ordenador en local. Lo importante y con lo que quiero que te quedes son las palabras control de acceso y verificación de que el usuario es legítimo, de que tu acceso es legítimo. Lo primero que tienes que entender y lo que a muchas personas les lleva equivocación es el nombre de usuario. Por ejemplo, tú quieres acceder a tu cuenta de correo electrónico por primera vez, sin haber configurado ningún factor adicional. Bueno, pues lo que te pedirá Outlook, Gmail o la empresa que sea en su página de acceso es tu nombre de usuario y contraseña. Tu nombre de usuario puede ser un alias, tu nombre, un correo electrónico, tu documento nacional de identidad, un ID, etc. Y tu contraseña será la que hayas puesto 123456. He puesto como ejemplo la contraseña 123456, pero en la vida real debes emplear contraseñas o frases lo más largas posibles, con mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación, jeroglíficos o lo que el sistema te permita. Bueno, pues en este caso el primer factor de autenticación no es el nombre de usuario, no. El primer factor de autenticación es la contraseña. Tú quédate con que los factores de autenticación son aquellos que sólo tú conoces o poses. Tu nombre de usuario o el número de tu documento nacional de identidad o la dirección de correo electrónico es algo que sabe más gente o que puede llegar a averiguarlo, por lo que no se considera factor de autenticación. Dicho lo anterior, introducir un nombre de usuario y una contraseña se considera por tanto un sistema de autenticación de factor único. Aquí es donde ya habrás deducido que si aparte del nombre de usuario y contraseña utilizas algo más que sólo tú tienes o que sólo tú conoces, estarías usando una autenticación de dos factores. Las siglas en castellano serían A2F y en inglés, que puede que te suenen más, las siglas serían 2FA. Two Factor Authentication. Este método se utiliza para incrementar la seguridad en los accesos y confirmar que una persona, por ejemplo tú, eres quien dices ser, combinando dos elementos o credenciales diferentes que suelen agruparse en tres categorías. Es decir, que los factores de autenticación pueden ser, uno, puede ser algo que sabes, como por ejemplo una contraseña o un código PIN, por ejemplo. Dos, puede ser algo que tienes, como puede ser el teléfono móvil, un token RSA, un certificado digital, una memoria USB, una tarjeta de crédito o una llave, por ejemplo. Tercera categoría, puede ser algo que eres. En esta categoría entra tu guía dactilar, tu lectura ocular, reconocimiento facial, tu voz y demás verificaciones biométricas. ¿Por qué el uso de factores de autenticación adicionales? Ya te lo he adelantado, pero la premisa en la que se basa el uso de los factores de autenticación es que tú puedas demostrar tu identidad en un sistema para poder acceder o hacer uso de él y que, por el contrario, una tercera persona, aun sabiendo, por ejemplo, tu nombre de usuario y contraseña, siga sin poder acceder al sistema porque no dispone en su poder del segundo y o tercer factor de autenticación que tú sí posees, como pudiera ser tu móvil o tu guía dactilar. Es decir, que en cuanto falle o se vea comprometido uno de los factores habilitados para la autenticación, la identidad tuya para acceder a ese sistema no se valida y, por tanto, no se podrá acceder a ese sistema o servicio. Es decir, no se legitima el acceso o la transacción que se esté intentando realizar. Mi recomendación, cuantos más factores de autenticación utilices, mejor. Es decir, en vez de un doble factor de autenticación 2FA, utilizas un multifactor MFA que te sonará porque son las siglas con las que he comenzado este vídeo y que hará que sea más difícil aún el acceso ilícito por parte de un atacante. Ahora bien, no todos los sistemas, servicios y dispositivos dispondrán de la posibilidad de habilitar más de dos factores y habrá otras ocasiones que, aun pudiendo habilitar más de dos factores, no te resulte práctico. Ahí ya es donde tú tienes que tomar una decisión al respecto. Y para finalizar, y no menos importante, pero quiero que termines este vídeo entendiendo todo, te explico o aclaro qué es el TOTP MFA. Toma ya con las siglas, es muy fácil. Vamos a ver. Significan Time Based One Time Password. En castellano, contraseña de un solo uso basado en el tiempo. Lo dicho, muy fácil también de entender. Vamos a ver. Este concepto, el TOTP, hace referencia a las aplicaciones de autenticación como Google Authenticator, Aufi, Microsoft Authenticator, FreeOTP, ANNOTP, etc. Estas aplicaciones generan un factor de autenticación dentro de tu móvil, que es donde están instaladas. Generan un código aleatorio que cambia después de un corto periodo de tiempo, que suele ser del orden de unos cuantos segundos. Estos códigos de un solo uso dan más seguridad al sistema. Esta variante se diferencia con los códigos que te llegan por SMS, en que estos códigos, los del SMS, se generan y provienen de fuentes externas. Aparte del grado de vulnerabilidad que subyace en este tipo de métodos de envío, también pudiera darse el caso que te lo enviara un atacante, o que pudiera llegar a un buzón de voz, como en el caso de los ataques a WhatsApp, de lo que ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado de tu interés este vídeo. Si es así, dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Suscríbete si aún no lo has hecho para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad, explicado para todo el mundo de manera sencilla. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!